¿Estás grabando? Hola amigos, buenas tardes a todos. Estamos aquí en el rodaje de REC3. Y bueno, hoy es el primer día que voy a proceder a explicaros un poco los entresijos del rodaje y mostraros un poco las entrañas de cómo estamos trabajando en esta película. Para empezar esta colección creo que no hay mejor opción que presentaros a nuestro jefe de producción, Alberto Álvarez, a acompañarme. Alberto Álvarez, unos amigos aquí del diario El Mundo. Entonces quizá podríamos explicar en qué consiste un concepto fundamental, un poco en mi trayectoria profesional, que es el cubito. El cubito de Paco Plata. Todo empieza en el second name. Primera peli de Paco. El cubito consistía en que quería siempre barritas energéticas. Y ha ido derivando a través de Roma Santa, Cuento de Navidad, Recuno... Ha ido variando y ha acabado de las barritas energéticas a las fanteras rosas. A los lacasitos, a las galletas sin bajoy y sobre todo muchos frutos. Pero este es un pica-pica que tiene en su combo y él va picando las 12 horas de jornada de rodaje, y va picando y va pasando rato. Normalmente son tres cubos a cada rodaje. La media que... El cubito está en el combo, que es el sitio donde yo voy observando cómo discurre el rodaje. En esos pequeños momentos, ahora estamos rodando de noche, por ejemplo. Hay momentos que las fuerzas flaquean, que crees que no vas a poder ser capaz de seguir rodando, de rodar más granos. El cubito es la clave para mantener la energía y llegar al final de la jornada feliz e intentando trabajar sin bajar el ritmo. Esta ha sido mi primera entrada en el blog. Espero que os haya sido de utilidad y comparto con vosotros este secreto que es el cubito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!